Creo que la vez anterior que hemos coincidido tú y yo en un plató, tú por supuesto no te acordarás, fue en el plató del intermedio, porque yo fui a presentar un programa, a hacer un skate, para un programa que hice yo en la sexta, que duró 16 días. Es difícil entrar allí. Es difícil entrar allí. Y es la última vez que coincidimos en un plató. Hace, esto hará 8 o 9 años. Pues ahora estás tocando techo. Efectivamente, ahora para más rato. Ahora estás en la élite. Sí, y luego me estaba diciendo ahora Ricardo, que vamos, es que ha sido muy gracioso esto. Esto es feo, ¿eh? En Navidades vamos a volver a compartir cadenas. ¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de la sexta? No. Joder, es que me llevé un susto ayer. ¿Y un programa de delincuentes o algo? No, no, no. El otro día vi que había que empezaron a anunciar y lo pusieron por todos lados, algo así como Nochebuena con Broncano, en la sexta. Y dije, joder, grabo tantas cosas que digo, igual he hecho un programa para la sexta y no me he enterado. Joder. Y es que han cogido monólogos míos del Club de la Comedia de 2012 y han dicho, ponemos seis seguidos y Nochebuena con Broncano, a tomar por culo. Que lo sepa la juventud. Buena zorrada, ¿eh? Bueno, es que el mundo es el que es. Que sí, que sí, que sí. No te di a los derechos de nada. Y fíjate, cada vez que ponían algo tuyo, cobrabas pastas. Fíjate cómo era el mundo de bonito. Para vosotros. Pero es que ahora cedes absolutamente todo y tú puedes estar muerto de hambre en tu casa y ser el número uno en las listas de ventas o el número uno en televisión y estar comiéndote una mierda y verte todos los días en la tele y no ver ni una... Pero, por ejemplo, por esto. Tú que llevas más tiempo en la tele que yo y que has movido más contratos, tú que has movido muchos papeles. Ahora la sexta. Pone unos programas míos, unos monólogos. Eso es claro. Yo ahí cedí derechos al Club de la Comedia, a De Ternum. Sí. Pero algo de pasta puede que me entre de algo. O sea, pagarme por el programa tal cual, no. También te puedes poner en la gina y se saca. Tú que quieres pasta, sí. No, quiero saber si eso me va a reportar algo. Yo creo que no. Algo tiene que ser. Alegría, un poco de satisfacción, fomenta tu egomanía. Que ni siquiera eran muy buenos. Estás en las Navidades en casa de la gente y lo que pasa es que en Navidades con broncano suena como el culo. Es horrible. Como el Logan comercial. Pero si no quieres ni mi familia. Por eso te digo tú. Pero es que además tu apellido suena bronca. Pero sí, claro. Hay que ponerlo... Cuando se están dando de hostia los cuñados pone broncano. Broncano. Y apareces tú y... Para que tengas una idea, yo esta noche buena por la circunstancia de la vida la voy a pasar solo. Sí. O sea, y sin embargo, en la sexta están con... No has dejado la masturbación todavía. Bueno, hombre, yo es que la mantengo siempre que puedo. Hace bien. Hemos comentado antes cuando nos encontramos en el plató del intermedio tiempo A. Hoy tienes el intermedio, claro. Tengo el intermedio. Gran programa. ¿Cuáles son los horarios de grabación? ¿Tú a qué hora llegas? No, no es en directo, riguroso. Ya, pero bueno, sí, perdón. ¿A qué hora llegas tú? Pues cuando me sueltan la resistencia. Sí, pero un día genérico. Un día genérico. No, yo llego a las 7 y cuarto, 7 y 20, a maquillaje y tal. Vale. Pero yo antes iba un poco antes por si acaso. Pero como el guión no está, que es de lo que yo dependo, pues para ir allí a molestar, que es lo que hago, pues yo... A molestar, ¿eh? La gente diciendo, che, chupara un poco. Siéntate un rato. Al principio las pasaba putas, porque claro, yo llegaba y digo, claro, te sueltan 40 folios de vellón. Sí. No es como esto, que estamos aquí los dos. Venga, tú, da. ¿Y tú qué tal? Hostia, qué camisa. No, allí está todo... Allí hay que leer cosas. Totalmente dramatizado. Además, no te puedes equivocar de nombre. No puedes decir, Felipe González asesinó a su madre. Ah, no, se llama Mariano. Entonces, todo tienes que ser muy preciso. Y yo, aparte de dislésico, leo como el culo. Yo solo puedo leer si leo a toda hostia. Es una cosa muy rara. Pero tengo que leer normal. Si vas despacio, te atoras. Me atoro. Y entonces me trabuco todo el rato, que es parte de la gracia, y he creado un estilo personal. La verdad es que sí, pero hay algún día... O sea, tú, normalmente cuando te atoras un pelín, yo te veo de vez en cuando... No, 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 me atoro. De hecho, lo puedo decir yo, pero tú no me jodas. Bueno, hombre, ya. A mí tampoco me gusta. Tú te inventas los... O sea, viene aquí la gente y te importa una mierda el tío. Empiezas a hacer tu rollo. No, hombre, a ver. Me importa una mierda tampoco, joder. Bueno, vale. A mí me importan como personas. Pero yo no me atoro. Tú no te atoras tampoco. Y a mí me importan mucho las cosas. Y tú eres un tío de la hostia. Joder, yo de los mejores de Jaén. Claro que sí, tío. Claro, pero, por ejemplo, si un día, por ejemplo, ¿has hecho algún día equivocarte con algo y huir hacia adelante o intentas reconducir? No reconduzco porque no me entero. Entonces luego me dicen, joder, lo has dicho todo al revés. Hostia, tío. Ha habido veces que la primera... ¿Qué más me da? Ha habido veces. Me lo dicen como si me afectara, ¿no? Ya, ya. ¿Qué vamos a hacer? Es que te dan las noticias. O me dicen, han atropellado a tu hermano que preguntan. Están equivocados. Venga, sí. Claro, pero ha habido veces que cuando lo estás leyendo en el QE es la primera vez que lo lees. Sí. Y me duele mucho porque no me entero. Claro, es que cuando estás leyendo en el QE y me dicen, hostia, era un chiste. Claro, los chistes quieren su entorno, su rollo. Y se te nota mucho. Me gusta que vayas tan de cara, ¿eh? Pues sí, era un chiste, pero me he dado cuenta tarde. ¿Qué vamos a hacer? A esta edad ya no tengo la paz. Y además un chiste... Claro, un chiste que ya ha pasado ya es irrecuperable. O sea, tú un chiste ya que ya no lo has hecho bien... Sí, pero ahí los que sufren son los guionistas, fundamentalmente. Se están ahí toda la tarde y dicen, me ha jodido el chiste. O me trabuco. Que no me atoro. Te trabucas. No es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Hay gente que cuando se trabuca se atora y tú puedes trabucarte y no atorarte. Es que atorarte es quedarte ahí gripado. Y luego se te hace explícito. Miren lo que necesitas a decirte. Hombre, ese chiste que estaba bastante bien. No, no tienen huevos, no. A mí me ven como un señor mayor, respetable y tal. Les da esta cosa, ¿no? Me quieren mucho. El equipo me quiere. Tú eres una persona muy tierna. Sí, me arrulla. Te arrullan, ¿eh? Llevamos 14 años, tío. Dios. Los mismos que los hormigueros, ¿eh? Sí. ¿Puede ser que empezaseis a la vez? Pues puede ser. No, yo creo que ellos empezarían más tarde porque se fijaron en cosillas. ¿En qué se fijaron? Yo que sí. ¿En culo o codo? En culo o codo, sí. A ver. Si se fijaron, debió ser en poco porque a día de hoy, a día de hoy... No han aprendido. A día de hoy son muy distintos, pero es verdad que igual al principio había más semejanzas. Sí, nuestro programa es insólito. Fundamentalmente es insólito. O sea, soltarle esa chapa... Había una cosa que yo siempre... Soltar esa chapa, ¿eh? Hombre, joder, en Prime Time hay una norma escrita, pero no no escrita, sino escrita, y que te machacan cada vez que estás hablando de televisión, que te dicen, no, no, estamos en Prime Time. La gente no quiere líos. No suelten chapas. La gente quiere perder una hora en una hora, sería la definición que dan los grandes semióticos de lo que hay que hacer en Prime Time. Nosotros nos tiramos media hora hablando del tribunal de cuentas. Pues la gente se lo come. Sí, sí, eso es una maravilla. Se le queda fría la sopa. O sea, ole nuestros huevos. La verdad que... Pero estamos... Y con eso... También hay una demostración en Priga que era... Yo he sido el rey de los programas que no tenían audiencia. Entonces yo decía que no tenían audiencia porque, claro, el público, lo malacruzco... No estaba adaptado a... Lo alienan. Claro, claro. Entonces, pero sí que es verdad que yo decía eso y por fin, esta es mi gran satisfacción, ahora tengo razón, la gente quiere saber. Porque si no, ¿por qué cojones se comen esos truños? O sea, que llegas allí y traca, traca, es que es una detrás de otra. Es una chapa tras otra, es verdad. Y es muy frustrante porque llevamos con los mismos delincuentes 14 putos años y la justicia tocándose los cojones. Y nosotros todos los días... Todos los días... ¿Tú querrías? Vivir en un país democrático y constitucional con esa caterva de sinvergüenzas, tío, todos los días los sacamos. Porque salían nuevas. Claro, tú querrías que saliese alguno nuevo, ¿no? Yo quiero que eran nuevas, tío. Claro, estos tenían que estar ya, pues por lo menos en el banquillo. Venga, va. Que robe otro. No, están todo el día. Estás terminando con la lezo y sale la púnica. La púnica empalman con nota. Dice, pero hijos de puta, seguid delinquiendo, esperaros a ver el programa. Claro. Están mientras tanto. No tiene el propósito de la enmienda, Broca, no. No hay enmienda, ¿eh? No hay propósito. Se han enmendado poquísimo. No. Luego, tú ves, claro, como es en directo, ¿has visto El Hormiguero alguna vez? Nunca. Lo veo en los descansos porque ellos esperan a que nosotros nos vayamos al público para meterlo y hacer... ¿En serio? Sí, hay como una especie de competencia... Pero ¿y cómo lo hacen? A nivel interno. O sea, ellos tienen... Estás viendo a alguien en el intermedio y le dicen a Pablo, espera, 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 ahora. No cojones. Eso es la cadena la que programa... O sea, a ver, aquí hay estrellas y nosotros somos serie B. Pero quiero decir, pero ellos... Nosotros somos la cadena chica. Ah, claro, como... Claro, tú tienes un restaurante con dos estrellas Michelin. Sí, sí. Y la gente cuando diga dice aquí hay una brudería que vale dos pavos, chaval. Pero es gilipollas. Ellos tienen programán... O sea, que los cortes de public están ya marcados de antes y no pueden jugar con un minuto más adelante o más atrás. Pero esto no le importa a la gente. A mí me gusta. Sí, es muy interesante. Pues sí, no lo puedo ver por eso y es una de las frustraciones que tengo. Está bien, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Cada uno tiene que bregar con sus propias limitaciones. Y, por ejemplo, eh... Sí. Nada, nada. Te iba a hacer una... Pero... Es que tú... Yo me voy a por reír. Tú no, tú colaboras ahí, chaval. ¿Dónde? Pues en el hormiguero. Sales mucho. ¿Qué dices? ¿Ah, no? ¿Yo en el hormiguero? ¿Cómo voy a colaborar yo en el hormiguero? No... Ojalá. No, yo he ido al hormiguero una vez en mi vida. Me confundí con una de las hormigas, ¿no? Sí, claro. No, no, no. Pero es que lo has dicho tú. Que yo no, que lo he oído nunca. Lo has dicho antes. Lo que pasa es que me gusta. Ah, bueno, vale, vale. He dicho porque me gusta. No, no, a mí también me gusta. Claro. Pero que te he entendido antes que tú ibas al hormiguero o no sé qué. Me gustaría ir de público. Ah, coño. A verlo para sentir la experiencia real. Yo recomiendo este. Este de público es la hostia. Y esto es lo mejor que yo no he visto. Esto de público. Agradezco la ovación, pero yo del público no he dicho nada. He dicho que es la hostia venida. El programa, claro. Que yo no he visto una euforia. No, 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 no. El público es acojonante. Ahora sí. Pero que yo no he visto nunca un show en televisión que es mejor el show que el programa. Sí. Lo digo serio. Incluido esto. Incluido esto. Veo, o sea, normalmente tú vas a un programa y el programa es un tueste y el público sale frustrado. Por ejemplo, en el nuestro cuando se van, se van tristes y tal. Claro. Y la gente se va diciendo, joder, entre que a veces hay que repetir y no sé qué tal. Pero es que aquí, macho, tú vienes aquí y lo pasas de puta. Pero porque ya que estamos hablando muy de la industria, porque en la tele se ha descuidado mucho al público. Se ha utilizado al público como atrezo. Porque tiene que haber alguien en cámara que se les vea riendo, sí, que se rían. Y claro, aquí, o sea, intentamos que no haya cortes, que sea como un show de teatro entero desde que vienen y esta jaima hasta que acaba. No, no, lo digo completamente en serio. Es acojonante. Y luego ellos vienen como pretorianos. Esta gente son... Esta gente... Vienen como una capea, van locos. No, no, no. Yo también a mí me gustaría venir de público. O sea, yo entiendo que el público lo pase de puta a nadie porque se le está dando aquí... Se le está dando buena mandanga. Acojonante. Claro. Acojonante. Vale. Y ahora, hay que... Ah, perdón. Otra cosa. Más. Es que sí que hay un cruce de gente que me ha acordado antes de la resistencia que está en el intermedio. Claro. ¿Jorge? ¿Qué Jorge? ¿Jorge Ponce? Ah, bueno, coño. Jorge Ponce. Sale en tu programa. Es que Jorge... Aquí tú lo dices la gente y Jorge. Bueno. Jorge me stringe, Jorge. Jorge Ponce. Sale en el intermedio. Es un crack. Es un crack. Y ha ido... ¿Habéis hecho cena de Navidad en el intermedio? Coño, espérate, que llegue el momento hoy. Hoy es la nuestra. ¿Ah, sí? Pues que vaya allá. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Que no os gusta que coincidan? No, que... Imagínate una pelea ahora tú y yo por Jorge. Una pelea aquí a otra. No, 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 no. Te lo cedo. Es que ven... Pero, a ver... Me da la impresión de que diga lo que diga se interpreta con maldad porque si no... Esa risa era de... Sí, de bueno. De agradecimiento. De agradecimiento. De gracias por ceder a Jorge. Qué generoso, sí. Claro, como si fuese una... No, no, no. No tenemos cena de Navidad. ¿No hay? Mañana hay una fiesta de 2.000 personas. ¿De toda la productora? ¿De la cadena? De toda la... No. Sí, de la productora. Sí. Media Pro. Ah, claro, Dios. Bueno. Un momento. Sí. Que creo que a día de hoy es público. Creo que a día de hoy... Sí, os ha comprado Media Pro. Media Pro ha comprado el tema. Con la pasta que ha sacado del intermedio os ha comprado vosotros. Lo que dará eso con... Pero con lo cual... Con lo cual a día de hoy a la comida de mañana de Media Pro puedo ir yo. Pues sí. O sea, os voy a reventar. Voy a ir con todos mis primos del pueblo con un saco. Viendo el chasis que tienes puedo decir todos los días. Pero como mucho, ¿eh? Como mucho. Tú comes mucho. Yo me hincho, Checho, de verdad. ¿En serio? O sea, como como... 6 comidas al día. Como muchísimo. Pero comida. O sea, no... Hombre, sí, claro. No, que igual comes cosas de proteínas, de... No, 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 comida clásica. Como los astronautas, eso no. No, no, clásico. Yo sí que como 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 un cerdo. Lo que pasa es que, bueno, ceno poco y así compenso porque entre lo que como y lo que bebo... ¿Qué cenas? Ceno. Pulpo. Joder. Pulpo. ¿También eso está mal? No, no. Hombre, es sorprendente que el estándar de cena sea pulpo. No, porque leí una vez... Es que Concha Velasco dijo una vez en la televisión que se me quedó grabado. Me dijo, bueno, todo el mundo sabe lo que hay que hacer para adelgazar, no cenar. Y dije, hostia, qué putada. Pero entonces leí, el pulpo, puedes comer dos toneladas de pulpo que no tiene ni grasas, ni hidratos, ni nada y tal. Y está por el pulpo. Me comentaba el Capitán Nemo. Y te lo comes, te lo comes sin nada porque nada que le eches aceite y pimentón y tal ya... Bueno, le aliño un poco a la criatura que no estés sola. Pero y que tienes en tu casa como un kebab de pulpo que vas... O sea, ¿cómo vas haciendo con eso? Porque claro... No te hayan tirado. Gracias. Claro. En Cero de Movistar Plus. ¡Gracias!